Imaginar también con códices y con relatos orales cómo era la vida pública, política en la época prehispánica y luego cuál fue el pensamiento dominante a partir de la llegada de los invasores europeos y cómo se fue formando el pensamiento conservador, todo el proceso. Hay un libro bueno sobre este tema que se llama el pensamiento reaccionario de García Cantú, sí, es el pensamiento reaccionario de García Cantú, pero él trabaja más sobre documentos históricos y hace comentarios. Yo quiero hacer otro tipo de trabajo, desde luego con fuentes originarias, pero con mi interpretación. Un libro que me va a llevar tiempo y voy a estar dedicado a eso y voy a poder también estar viendo, mirando, admirando las plantas, los árboles, haciendo mis ejercicios para estar en forma, pero no saliendo.